Mirando como soy en realidad, como tengo el corazón, medio chueco y lleno de egoísmo, descubriendo que soy otro en el montón, cuya gran aspiración es llegar más lejos que el vecino, recordando que por cada vez que juro, entregarte hasta la vida, ha cantado siempre un gallo, o que hablas y me hago el sordo mudo, es que hoy quiero alabarte de este modo tan extraño. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Bala, gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos, y con todo pretendemos hablar de ti a la humanidad. ¿Qué sería de nosotros sin tener la certeza de que ves con amor a estos personajes? ¿Qué quisiste conformar tu selección con aquellos que no son jugadores muy profesionales? ¿Qué te encanta desafiar la religión y hacer cosas grandes con instrumentos tan inesperados? Yo me miro en el espejo y con razón, solo puedo agradecer por semejantes hermanos. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Bala, gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos, y con todo pretendemos hablar de ti a la humanidad. Gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Bala, gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos, y con todo pretendemos hablar de ti, soñarte a ti, cantar de ti a la humanidad. Gracias por ver el video.